¡Ojo para marcar Correa! ¡Gol, gol, 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 cañó el muro, marcó Ángel Correa, en el 16 para el 17, algún jugador de la cultu pedía fuera de juego, balón tres cuartos de cancha, lo bajó Saponchik, le llegó en la frontal del área, halló Félix, siempre halló Félix, filtro otro pase, para Angelito Correa, pierna izquierda, ante la salida de Jifar, lo bate pegadito al palo derecho, marcó el Atleti, marcó Ángel Correa, asistió el Menino de Oro, 17, segunda parte, Reino de León, cultu cero, Atlético de Madrid, uno. Si es que narrado así es un jugador. Reino de León vuelve a sacar las pelotas mal, Correa se va a quedar Kaguaya, la va a meter dentro del árbol, el segundo palo, los puños de Habana fallado, el balón queda suelto, el remate, golazo. Gol, 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 gol vuelve Castañeda El saque de esquina Ha cogotado Ha tolondrado el Atlético de Madrid Balón por arriba falla Dan En zona de rechace La vuelven a poner Toca la defensa Le cae en la frontal del área Casi en el punto de penalti Castañeda Que la pega con el alma La empala para reventar la red del reino Se cae el reino de León Empata la Cultu Se mete en un lío el Atlético Cultural y deportivo Atlético de Madrid Uno Repliega para el segundo palo Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol 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 De la Cultu Marco Benito En la carrera por el centro Nadie para La salida de Alfonso Descarga banda izquierda Godiño lo hace perfecto Balón al segundo palo Manu Sánchez no cierra Saúl no llega Y según le cae Le empala con el alma Hace el gol de su vida Lo hizo Castañeda Lo hace Benito Para potocar la gloria Ante las cuerdas El Atlético de Madrid Tres y medio Segunda parte de la prórroga Cultu 2 Atlético de Madrid Uno Soprasón Guadalajara Guadalajara